Hola. En la guía de aprendizaje número 2 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales veremos el objetivo número 1 que es describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo precolombino, clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en zona norte, centro y sur del país. Primero que nada, escribe tu nombre y fecha de desarrollo de la guía. Es importante para la revisión de esta. Lee cuidadosamente antes de responder, por lo menos dos veces. La diversidad de los pueblos originarios. Antes de la llegada de los españoles, en el actual territorio chileno vivían diversos pueblos originarios. En este póster, ustedes lo pueden ver, ya vivían por lo menos más de diez pueblos originarios o muchos más antes de la llegada de los españoles. Y se ubicaban, se vestían y se alimentaban de acuerdo a las características geográficas del lugar donde habitaban. Ya, acá tenemos, observando el póster, tenemos que responder estos, estas preguntas, ya, de acuerdo a las instrucciones, sí o no, y justificar el porqué de tu respuesta, de acuerdo a lo que salía en el póster anterior. Los pueblos agricultores y pastores, los pueblos que habitaron en los oasis del desierto y los valles de los ríos, fueron agricultores y pastores, por lo tanto eran sedentarios. ¿Por qué crees que los pueblos agricultores eran sedentarios? ¿Qué los hacía sedentarios? Acá. ¿Qué uso crees que le daban los diaguitas a esta pieza de alfarería? Recuerda que los, 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 algunas etnias de Chile trabajaron, trabajaron mucho la alfarería, ya, y aquí está una pieza característica diaguita. En los, en los oasis del desierto y en el sector cordillerano del norte grande, habitaron los aymarás, quechuas y atacameños. En los valles de los ríos del norte chico, sur de la zona norte, habitaron los collas y los diaguitas. Estos pueblos cultivaban hortalizas, quinos, papas, maíz y frutas. También se dedicaban al, se dedicaban al pastoreo, al pastoreo de auquénidos, llamas, alpacas y vicuñas.